Tlaquepaque, Jalisco Durante la noche de este sábado, un comando de sujetos armados, agredió a balazos a cinco hombres que se encontraban en un convivio, ubicado sobre los cruces de las calles República de Uruguay y Cabañas, en pleno centro de Tlaquepaque. Uno de ellos falleció mientras recibía atención médica, y otros cuatro resultaron lesionados. Según la información de testigos, varios sujetos armados a bordo de dos camionetas, una tipo pick-up y otra SUV, arribaron hasta el domicilio y sin mediar palabra abrieron fuego en contra de los cinco hombres. Tras la agresión, amigos y familiares trasladaron a los lesionados hasta un hospital para recibir atención médica. Mientras eran atendidos por paramédicos, uno de los lesionados falleció, debido a que había recibido al menos cuatro impactos de bala. Asimismo trascendió que uno de los lesionados habría recibido una llamada telefónica de los agresores, donde advertían que irían hasta el hospital para ultimarlo, lo que originó que el hombre entrara en pánico intentando huir del hospital. Sin embargo, familiares lo detuvieron para que recibiera atención médica. Tras el hecho, el hospital fue fuertemente custodiado por policías de Tlaquepaque y elementos de la fiscalía, quienes iniciaron una carpeta de investigación y trataron de dar con el paradero de los agresores, pero hasta el momento no se reportaron detenidos.